Ey, hola, soy Neta. Para poder estar a la última en el mundo de los videojuegos, entra en nuestra página web djpriotoyneta.com Noticias, análisis, vídeos y muchas más cosas que te están esperando. No lo olvides, djpriotoyneta.com En el primer enlace en la descripción. Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy DJ Prieto y estamos en un nuevo programa de videojuegos para hablar de la última hora del universo Playstation con muchas cosas que contar. Antes que nada, como ya sabéis, primer enlace en la descripción, nuestra página web, donde tenéis la última hora del mundo de los videojuegos. Así que si queréis estar enterados, pues bueno, a la última hora, pues ya sabéis que tenéis que entrar en la página, en nuestra página web. Primer enlace en la descripción y ahí estaréis completamente informados. Y en este vídeo vamos a hablar de muchas noticias. La nueva patente. Últimamente os estáis dando cuenta de que hay muchas patentes de Playstation. Pues vamos a hablar de otra patente. Esa patente que se ha calificado como la patente estilo Uber de Playstation. Muy interesante porque este registro es un servicio de ayuda en tiempo real al más puro estilo Uber. Tú cogerías el móvil con la app de Playstation y pedirías ayuda a un jugador experto. Hablaremos de esta patente. Además, hablaremos de los nuevos juegos de Playstation Note de mayo de 2021 que ya están disponibles en el día de hoy y hablaremos de God of War, del nuevo God of War Ragnarok. Y es que los fans han descifrado una imagen en Twitter que ha publicado Cory Barlock en su banner de Twitter y la verdad es que nos deja con bastante información importante la nueva entrega de la saga. Además, hablaremos de la marca Bully de Rockstar Games. Hay novedades importantes en el día de hoy y hablaremos del nuevo y espectacular arte conceptual de Dragon Age 4. Así que va a ser un vídeo bastante completito con mucha información chula que creo que os interesa y bastante importante. Así que ya sabéis, recordad, primer enlace en la descripción, nuestra página web. Y ahora mismo estamos en directo en nuestro canal de Twitch. Así que espero que vengáis todos a apoyarnos porque estaremos jugando muy seguramente a Returnal, el nuevo juego de Playstation 5. Así que si queréis echarle un vistacillo, pues venir a nuestro canal de Twitch en la descripción. Así que, sin más dilación, nos ponemos en situación. Y ahora atentos, hablamos de la patente estilo Uber de Playstation. Playstation ha registrado hoy una patente para un servicio de ayuda en tiempo real al estilo Uber. Y bueno, básicamente, hoy tenemos una nueva patente, ¿no? Parece que, pues bueno, estos últimos días la cosa va de patentes. A través de la cual, pues los usuarios, pues bueno, esta patente básicamente significa que pueden invitar a jugadores expertos en algún título para que los guíen a través del proceso de juego más complejo, ¿no? Sony Interactive Entertainment ha presentado esta patente en los Estados Unidos a finales de mes, pues bueno, del mes pasado. La patente describe un sistema en el que se invita a los jugadores a registrarse como expertos en ciertos juegos en función de sus habilidades y logros. Según la patente, los jugadores que son elegibles para convertirse en jugadores expertos en ciertos juegos obtendrían como recompensa objetivos en el juego como contenido exclusivo, elementos cosméticos y, lógicamente, desbloquear trofeos adicionales. Los expertos se podrían marcar como disponibles, o sea, si tú eres un jugador experto, pues te marcas como disponible en esa aplicación para poder prestar ayuda a los jugadores menos experimentados. Cuando el jugador quede atrapado en un juego, el sistema le va a permitir solicitar ayuda a través de su consola PlayStation o aplicación móvil. La solicitud se enviará al experto que sea más probable que te pueda ayudar. La patente de Sony describe el proceso de emparejar jugadores con expertos como si estuvieras llamando a un Uber. Los expertos disponibles, los jugadores expertos, recibirán datos sobre el progreso del juego del jugador, tales como tareas, niveles, equipo o habilidades, y luego emparejarán al jugador con jugadores expertos que hayan completado esa parte del juego a través de configuraciones similares. Durante la sesión de ayuda, los expertos pueden brindar orientación, no solo mediante mensaje de texto, sino también de voz, vídeo o audio y vídeo, incrustado en la interfaz web, móvil o de consola. Los jugadores incluso pueden activar el logotipo de spoiler, que bueno, esto se utilizaría para recordar a los jugadores expertos que por favor no deben notificar las próximas secuencias del juego que creen que son spoilers en la historia del juego, o para no trolearlos, por decirlo de alguna forma. Según esta patente, también cabría la posibilidad de hacer vídeos grabados, estos vídeos de ayuda grabada, pues se pueden clasificar en un montón de cosas en función de los comentarios de los jugadores y se pueden realizar selecciones en función de estas clasificaciones. Básicamente esta patente es la última serie de inventos de Sony en tema de accesibilidad de juegos que últimamente estamos viendo mucho y la verdad es que es bastante interesante. Y ahora atentos, hablamos de los nuevos juegos de PlayStation Now de mayo de 2021, los estáis viendo en pantalla. PlayStation Now añade Nioh, Juneforce y Street of Rage 4. En mayo cada vez este servicio va ganando en importancia. Como vemos, PlayStation Now ha añadido estos tres juegos como parte de su catálogo de mayo y ha sido anunciado Sony. Estos títulos están disponibles a partir de hoy. Así que está muy, muy bien. La verdad me gusta mucho cómo están mejorando el servicio en tema de juegos, porque Nioh es un juegazo, Street of Rage 4 es un juegazo y Juneforce también. O sea, es un muy buen mes para PlayStation Now. Y ahora atentos, recordad, atentos, pasamos a una nueva noticia de God of War. Y es que los fans de God of War están tratando de descifrar las pistas ocultas en una imagen publicada por el guionista y escritor Corey Barlock. Y es que, como digo, los fans están tratando de descifrar pistas en una imagen en la que aseguran hay cositas y misterios escondidas en esa imagen publicada en Twitter por Corey Barlock. Barlock usó esta foto como imagen de Vanen en su Twitter y los fans están emocionados anunciando que el tema principal es God of War, el tema de la imagen. Y esto significa que se avecinan noticias. Hasta ahora hay muchas teorías sobre lo que podría significar esta imagen para God of War Ragnarok. De hecho, un usuario de Reddit llamado HookSignJet señaló que hay un contorno en la ventana de la imagen a la derecha en la cual han insinuado que podría ser Thor. También señalaron que hay un jabalí mágico llamado HillsdiskBeanie en la imagen escondido al fondo. Hay otro usuario, por ejemplo, llamado StrongKishWaifu, que dice, bueno, incluso ha mejorado la imagen para mostrar más runas en el letrero de madera sobre la chimenea y se puede leer Ragnarok is Coming. Gran parte de la información de esta imagen es puramente especulativa. Sin duda son teorías muy interesantes. Entonces, que bueno, es posible que los fans tengan que esperar a que Sony imita una declaración oficial antes de poder obtener más información. Sin duda alguna, al menos sobre el papel, lo que sí sabemos es que esta secuela de God of War en principio llegaría en 2021. Y ahora, atentos, hablamos de la marca Bully de Rockstar Games que ha sido actualizada. ¿Qué significa esto? Pues esto da esperanzas sobre Bully 2, pero no hay nada confirmado. Pero ayer, Rockstar Games realizó tres actualizaciones de marca registrada para Bully en menos de 24 horas. Además, estaría buscando varios probadores de juegos en varias ofertas de trabajo. Es posible que estas dos cosas no importen mucho, pero puede haber una conexión y esto ha hecho que los fans estén esperanzados con la vuelta de Bully 2. En este caso, la actualización de la marca tiene poca importancia. Hay que explicar la diferencia entre las solicitudes de marca registrada y las actualizaciones de marca registrada. En la mayoría de los casos, una actualización de marca significa que existe algo, que hay algún proyecto en marcha. Sin embargo, esto no siempre es así. Para mantener una marca es necesario demostrar que se está utilizando y seguir utilizándola, lógicamente. Si no se hace absolutamente nada al respecto con el tiempo, la marca se pierde. Entonces, ¿qué significa la actualización de marca registrada de Bully de Rockstar Games? Si apunta a Bully 2, pues bueno, puede ser, pero no es necesario. Todo esto podría significar muchas cosas, pero la actualización de la marca no implica 100% una secuela. Sin embargo, la actualización y las noticias antes mencionadas hacen que los fans se sientan esperanzados. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre con esto, ¿no? Al final. Y por último, hablamos del nuevo y espectacular arte conceptual de Dragon Age 4. Y es que se ha publicado una nueva ilustración de Dragon Age 4 en una conversación en Twitter. Es verdad que todavía no tenemos ninguna información concreta sobre la próxima entrega de Dragon Age 4. Sin embargo, cada cierto tiempo se publican nuevas imágenes conceptuales del título. Y ahora por fin tenemos una nueva. El productor ejecutivo de Dragon Age 4, Christian Daly, ha publicado en su Twitter nuevas ilustraciones etiquetando al director creativo Matthew Gottman y preguntando ¿Esta es la cantidad adecuada de picos y grises? La imagen muestra a un guardián gris, con sus colores grises y dorados, de pie frente a las insignias de la orden grabadas en unas montañas y un logotipo de Dragon Age encima. Este arte conceptual podría ser un adelanto del regreso de los guardianes grises que, como ya sabéis, desempeñaron un papel fundamental en Dragon Age Origins. Aunque las siguientes entregas tuvieron un papel un poco más residual, podríamos decir. Pero bueno, está muy bonita, sinceramente. Y la verdad, poco más. La verdad es que noticias importantes, espero que las valoréis, las comentéis. Echéis un vistacillo a nuestra página web, a la fuente en la descripción. Tenéis todos los links a estas noticias más extendidas. Así que echadle un vistacillo, apoyar la página web es importante. Y sobre todo, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Hasta la próxima. Chao.